¿Cómo están? Tengo información de última hora en el caso de Alejandro Toledo. Bueno, ¿cómo estás, Santiago? Bien, Lore. ¿Y ahora qué? Información de último momento. Sí, tenemos información de último momento. Atención con lo que ha decidido hace minutos el juez Richard Concepción Carguancho. Decide llevar a juicio oral al expresidente Alejandro Toledo por el caso de la carretera interoceánica. Con él, seis co-imputados. Hemos escuchado de propia palabra del juez Richard Concepción Carguancho decir existe causa probable para llevar a juicio a los acusados Luego de diez años de investigación se concluyeron los dos procesos que estaban pendientes. El control de acusación formal, donde se ve precisamente las formas de los elementos que van a ser llevados al juicio oral y el control sustancial, donde se ve el fondo de este grupo, conjunto de elementos que van a servir a la fiscalía para sustentar su pedido de prisión y también van a servir a las partes para defenderse. Lo que tenemos en este caso es una decisión. Ya intuíamos que podía ser así la decisión, pero quizá nos sorprendió también los tiempos, los plazos. Uno siempre desconfía, digamos, de la rapidez del sistema de justicia peruano, pero hoy lo ha pronunciado así el juez Richard Concepción Carguancho. Eso es importante. Era poco probable que no se admitiera a juicio oral el proceso de Alejandro Toledo porque el solo hecho de haber pasado por un proceso de extradición en una justicia tan garantista como la estadounidense ha hecho que naturalmente el equipo de fiscales trabaje la investigación con mucho mayor ahínco. No porque no trabajen con ahínco otras investigaciones. Bueno, en el caso de PPK ya lo vamos a hablar más adelante seguramente, pero en todo caso tienen que ser mucho más cautos y prudentes en cómo tipifican, qué delitos son realmente los que persiguen y esa solidez en ese expediente de extradición, en ese cuadernillo de extradición, es el que les ha permitido que de forma muy rápida el juez Richard Concepción Carguancho diga luz verde. Sí, exactamente. Esa es la figura luz verde para el juicio oral a Alejandro Toledo. En las próximas horas el juez Concepción Carguancho va a firmar la resolución, una decisión que sería inapelable, una decisión que pone ya en una frontera de tiempo muy cercano aquel momento en el que Alejandro Toledo se sentará en el banquillo de los acusados, segundo expresidente llevado a juicio oral. Vamos a escuchar este momento. La decisión es histórica como todo el proceso que se vendrá contra el expresidente Toledo. Así lo dijo Richard Concepción Carguancho. Es una utilidad que se estaba haciendo de parte de las empresas nacionales a favor de la empresa Odebrecht. Por esa razón este despacho entiende de que existe causa probable para llevar este caso a juicio oral. Finalmente, en cuanto a la articulación planteada por la defensa técnica en el sentido de que había invocado como causa de sobrecimiento de que este hecho no habría ocurrido, se desestima porque precisamente ya se ha establecido en el presente caso la ocurrencia misma en la sesión de utilidades. Asimismo, de que este concepto, que el concepto que se hubiera utilizado habría sido bajo un ropaje jurídico para, digamos, justificar el reembolso del pago ilícito que había hecho ya Odebrecht a favor de Toledo Manrique para ganar la carretera interoceánica. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria resuelve lo siguiente. Declarar infundado el pedido sobre el seguimiento planteado por la defensa técnica de Fernando Martín Gonzalo Carles Picones respecto a los delitos de colusión y lavado de activos que se le atribuye. Segundo, conocimiento de las partes por ser irrecurrible esta decisión. ¿Dónde está el señor magistrado? Doctor Asmat. Sí, doctor, como dijo, es recurrible. Bien, muchas gracias. Bien, esta era la decisión, declarando, digamos, infundado el pedido de sobreseguimiento, digamos, para dejar el caso de uno de los imputados, en este caso el señor Fernando Camet, que había sido el último en presentar un recurso para dejar sin efecto la acusación. Fernando Camet es parte de una de las constructoras. Exactamente, JJ Camet. Para ponerlo en contexto, porque son tantos personajes que uno ya se conjuntó. Son seis personajes, Alejandro Toledo, los miembros del comité de proinversión, y Fernando Camet, Avidanón, también ex jefe de seguridad de Toledo, José Castillo Dibos y Gonzalo Ferraro, además de Sergio Bravo y Alberto Pasco Font. Se entiende que en el caso de Avidanón, eso tampoco va a responder a la justicia, porque está en Israel hace muchísimos años. Claro, lo que tenemos es por lo menos el momento en el que el juez, el Poder Judicial peruano, decide que este caso tiene que pasar a la etapa final. La etapa final es el juicio oral y allí es donde ambas partes, tanto los demandados como la parte que está defendiendo el Estado, los fiscales del caso Lavallato, van a batirse en argumentos. Será un proceso largo, pero también es un proceso histórico. El antecedente inmediato que tenemos es el juicio a Alberto Fujimori. Y por eso te digo, esto será refrendado con la firma de la resolución que firmará el juez Carguancho en las próximas horas. Es una decisión última, pero por supuesto, aquí todavía no se establece ninguna culpa. Aquí se inicia formalmente esta última etapa, que es el juicio propiamente dicho. Claro, y si bien los juicios son largos, no son tan largos tampoco, porque yo recuerdo que el megajuicio a Alberto Fujimori fue bastante rápido. Yo prácticamente lo cubrí todo, no recuerdo, me faltaron pocas audiencias, pero si no me equivoco era lunes, miércoles y viernes que teníamos al inicio audiencias con receso, empezaba a las 8, íbamos a receso como a las 10, de ahí hasta la 1, volvíamos a las 3, terminaba como a las 5. Era como que muy ordenado, porque cuando se trata de un expresidente, así como también el expresidente va a Barbadillo, tiene su cárcel especial, también tiene un juzgado que es mucho más expedito, mucho más veloz, no vas a la sobrecarga del Poder Judicial, no tienes que esperar que te den audiencia, reprogramación. Sucede de una manera mucho más veloz, lo que hace que el juicio pueda durar algunos meses, por lo menos en una primera instancia. Sí, y lo que tenemos también como información es que la primera audiencia de lo que será este juicio oral, será precisamente el interrogatorio a la figura más importante dentro de los investigados, que es la figura del expresidente Alejandro Toledo, así que probablemente tengamos esa imagen en, podríamos decir, algunas semanas. Es difícil saber cuánto tiempo durará para que se dé esta primera audiencia del juicio oral, lo que tiene que haber también es la selección de los magistrados del tribunal que juzgará a Alejandro Toledo. ¿Es magistrados supremos? Son magistrados supremos, son tres magistrados. Como sucedió en el caso Fujimori, que era César San Martín, quien presidía Hugo Príncipe, y se me ha ido, perdón, el tercer miembro que interpretaba. Sí, fueron tres jueces, es un jurado colegiado, colegiado, son tres magistrados los que van a liderar este juicio y claro, se vienen interrogatorios, se vienen probablemente careos, se viene escucha de testimonios, presentación de pruebas, inicia formalmente después de que esté firmada esta resolución que seguramente será publicada en las próximas horas. Lo que te he mostrado es al juez adelantando de voz, de palabra, declarando el inicio de juicio oral, textualmente dijo, existe causa probable. Aquí nos movemos en probabilidades, aquí nos movemos en la presunción inicial de inocencia. Lo que tiene que hacer la Fiscalía es probar el delito y para eso, te decía, se batirán en argumentos, tendremos una batalla legal enorme, como suelen ser los juicios orales, sobre todo de casos emblemáticos como este, y la característica histórica la decisión que toma el juez en Richard Concepción Caruana. Porque además son juicios que adquieren matices que no se parecen a un juicio, al juicio gringo, el tradicional juicio gringo porque no es jurado, pero sí le dan algunas flexibilidades, porque por ejemplo cuando uno está en un juicio normal, tú no te diriges al investigador, en este caso yo le quiero preguntar algo a Santiago, no siendo abogado, siendo fiscal, no voy y le digo señor Gómez, no sé qué, sino es por intermedio de la sala y como que le hablas, pero no le hablas. En el caso del juicio Fujimori sí se permitía, digamos, una situación mucho más directa. Tanto es así que en su momento el fiscal Peláez o Abelino Guillén, que en ese momento como fiscal adjunto cobra un protagonismo importante, le decía, señor Fujimori, siéntese bien. Son cosas que no se permiten en otro tipo de juicios. En este caso hay esas licencias, hay mucho más histrionismo, menos papeleo, se va a parecer un poquito menos al juicio tradicional peruano. Sí, y todo eso lo veremos, porque este juicio por supuesto será transmitido, daremos cobertura amplia de lo que será el juzgamiento a Alejandro Toledo. Se termina dando casi un mes después de la llegada de Alejandro Toledo a nuestro país, extraditado de los Estados Unidos. Su llegada en su momento significó un sentimiento de justicia para muchos ciudadanos que veían que cualquier persona más allá del cargo que haya ostentado es igual ante la ley. Tendremos ese momento, vamos a ver los detalles, todavía no reaccionan las partes, todavía no reacciona el doctor Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, pero la decisión está tomada por palabra del propio juez Richard Concepción Carguancho. Termina también así la tarea de Richard Concepción Carguancho en este proceso y empieza la tarea de un nuevo equipo de jueces que analizará de cero los elementos que ya han sido verificados por la oficina de Richard Concepción Carguancho y te digo, empieza una batalla legal tremenda. Y le cae como anillo al dedo, de verdad, esta victoria al equipo especial Lavallato. Lo digo victoria en el sentido de que finalmente llevan alguno de los procesos a juicio, porque todos están, bueno, todos no, algunos están en nada, otros están a media caña, otros están en control de acusación. Ninguno con sentencia se podría decir. Con sentencia no tienes nada, pero si en juicio no tienes, entonces eso hace que, más aún, con lo que pasó ayer con la decisión de prácticamente anular todo lo actuado en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, donde la fiscalía ya se sentía lista para avanzar, hace que esta situación le dé un voto de confianza al equipo especial Lavallato. Es verdad.